Un hombre fue asesinado a tiros en hecho sucedido la noche del viernes en la Manzana 5 en la invasión Tierra Prometida al sur de Valledupar, según reportaron las autoridades. Se trata de Juan David de Lima Amor, de 22 años, oriundo de Aracataca Magdalena, quien, de acuerdo con las primeras informaciones, se encontraba en vía pública cuando pasaron dos sujetos en moto quienes, sin mediar palabra alguna, le dispararon a la altura del cuello, parto occipital izquierdo, pudo conocerse en ese Noticias Valledupar. El antes mencionado quedó gravemente herido siendo auxiliado por familiares y trasladado hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar, a donde llegó sin signos vitales, de acuerdo al reporte del médico en turno. Las autoridades señalaron al respecto que los victimarios, al momento de la huida, dejaron caer un arma de fuego tipo revólver marca Smith-Wickson, el cual tenía seis cartuchos de calibre .38 largo, de los cuales habían dos sin percutir y cuatro percutidos, que fue entregada a la patrulla del cuadrante. Human Pharma, soluciones farmacéuticas, una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio, mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma 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 ¡Gracias!